Digo volvemos, yo estoy en la Patagonia, voy a ir un poquito más para la zona de la mitad de la provincia, de Río Negro, General Roca, ahí tenemos a uno de los referentes de hace muchos años, jugando en la primera categoría de la provincia, representándonos en no sé qué cantidad de campeonatos argentinos, Zaguero el hombre, un físico impresionante como el de sus hermanos, mucha preparación, estoy en contacto con el Pato Raimondo, ¿cómo te va viejito? Buenas noches. Hola Ale, ¿cómo te va? Buenas noches, y bueno, saludos a toda la audiencia, venían escuchando ahí el programa. Bueno, me alegro mucho, ya tengo saludos para vos de parte de tu entrañable amigo, ahí Juan Enrique, te está mandando saludos. Juancito, un amigazo, un hermano te diría casi de la vida, ¿viste? Sí, señor. Yo he crecido, él es un poco más grande que yo, pero he crecido con Juan desde, bueno, desde muy chico, ¿no? De familia, sería. Sí, señor. Familia. Bueno, ¿cómo lo trata esta peste que estamos teniendo? ¿Eh? Esto de la pandemia, ¿cómo lo trata General Roca? Y mirá, bueno, está, no voy a descubrir nada, ¿no? Porque está bastante complicado todo, sobre todo la situación sanitaria acá en Roca. Está colapsado, como está pasando en la mayor parte de la provincia, y bueno, tratando de ir haciendo lo que se puede en lo que es la fase, digamos, deportiva y de la actividad. Bueno, bueno, se trató de hacer lo que se pudo en esos meses, mientras se fueron liberando actividades, poder salir a correr, andar en bici. Acá en el club ya se estaba jugando hace un tiempo uno contra uno, y ahora algunas semanas que se había habilitado ya a jugar de cuatro. Claro. Así que, bueno, mejorando en ese aspecto, pero la situación es crítica, ¿no? Claro. No es ajeno a lo que pasa en el resto del país. Claro, lamentablemente, yo me ponía a pensar, ¿no? O sea, Carlos de Bariloche tiene muchos casos, como mencionó Fernando Maña hoy. Y bueno, no puede jugar a la pelota. Viedma tiene 600 y pico de casos, y se puede jugar a la pelota. Claro, 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 sí, sí. Yo, esto es una apreciación personal. Noto una, a ver, falta de unificación de criterios, ¿no? Porque, bueno, en cada localidad se está aplicando una cosa distinta a la otra. Está bien, por supuesto que cada comunidad tiene su particularidad, pero es desconcertante. Bueno, la verdad que es difícil pararse en algún lugar sobre este tema, porque también es cierto que se está viendo muchísimos casos y que realmente no es joda la enfermedad esa, ¿no? Es un problema, es un problema. Pero bueno, la actividad física ayuda para que las personas se mantengan sanas también. Totalmente. Totalmente. Y bueno, lo nuestro que sucede, sí. No, no, digo que a nivel físico es fundamental. Yo creo que es fundamental. La exclusión no es tampoco quedarse encerrado de por día hasta que esto pase. Creo que hay que ir viviendo, probando y prueba y error. Es así. Así es. Y con respecto a la de la preparación física, ustedes que son vos particularmente, siempre y con buenos físicos los hermanos Raimondo, ¿cómo estás con eso? ¿Te estás cuidando? ¿Te seguís preparando? ¿Seguís entrenando? ¿Cómo haces? Sí, Ale, mira, yo la verdad que he estado todo este tiempo, desde que se empezó a poder hacer actividad física al aire libre, saliendo en torredos, haciendo bici, cuando se empezó a poder jugar a la toaleta también, jugando mano a mano y demás. Así que en ese sentido, sí, bien, 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 suficientemente, hasta tal vez mejor, porque bueno, capaz que haces algún entrenamiento más intensivo que cuando estás en plena competencia o estás jugando más seguido a la paleta, porque tenés más tiempo, ¿no? Claro. Como estuvimos tanto tiempo sin jugar, me pudo dedicar más a eso. Estoy un poco autodidacta, ¿no? Con ese tema, pero no, bien. La verdad que me he mantenido, he tratado de mantenerme bien. Contame un poquitito, ¿cuándo fueron tus primeros campeonatos argentinos? ¿En qué categoría empezaste? Sí, yo empecé jugando en... Fue infantil, empecé jugando, mirá, el primer campeonato argentino que jugué fue en el año 95 en San Rafael, no, en Alviar, en Alviar Mendoza, no sé si conocés. Sí, sí. Bueno, hay dos canchas ahí, tenían el yare de madera, piso rojo, una era creo que Pacífico y la otra, Banco Ciudad, no, Banco Provincia, alguna cosa así. Bueno, ahí en ese piso rojo, tu amiguito Juan Enrique Perales metió dos saques, dos piques rejas. ¿Ah, qué? Dos piques rejas. Va, dijo, pico, pss, reja, tanto. El Juancho, sí, sí. No, no me extrañe, no me extrañe, a ver, tío, pique rejas por todos lados, Juan, sí, que no me extrañe. Y viste. Un par de... Y anegotamos, Juan, sí. ¿Y cómo saliste en ese campeonato argentino, ese primer campeonato argentino? En ese primer campeonato argentino que yo fui, y fui por Neuquén, porque yo no tenía compañeros. Me acuerdo que fui con el Vasquito Mendicochea, que está en España hoy, era mi compañero, y Nino de la Parra, el hijo de Omar. ¿Sí? Mirá. Capaz que están escuchando por ahí. Así que fuimos, nos llevó el gran Gastón Rodríguez, que también está, capaz que está escuchando. El profe nos llevó por la provincia de Neuquén y salimos quinto. Era nuestra primera experiencia. Salimos quinto, perdimos un partido por dos puntos que nos ponía entre los cuatro primeros, pero bueno, en ese momento clasificaba el primero de cada zona, y ya el tercer segundo de zona que bajaba después. Así que ganamos todos los partidos menos uno, que bueno, justo nos tocó perder ahí en la zona, contra la pareja de Santa Fe. Claro, 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 claro. O sea que en eso tu hijo te lleva ventaja. Sí, totalmente. Arrancó bien el pie derecho, Fausto. Claro. Bueno, Fausto. Y el tuyo también. Bueno, el mío lo ganó un poco de arriba, pero bueno, estaban en equipo. No, no, no. Bueno, hay que comentar los de equipo, todos, todos, así que... Bueno, así que Fausto nos dio un campeonato argentino a la provincia, Fausto, con el zurdito que nunca me acuerdo el nombre. Con el chiquitín de Jacobazzi, terrible delantero tenemos ahí, ¿eh? Sí, 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 qué personalidad. Y bueno, y el Mati también. Hubo ahora después el nombre, mirá. No importa, no importa. Ya va a aparecer el nombre, alguno nos va a refrescar acá cómo se llama el nene de Jacobazzi. Acá, Bocha, contame cómo se llama el nene. Juliano, Juliano Martínez. Juliano Martínez. Hola, Alejandro, buenas noches. Quiero saludar al patito, un gran jugador y una gran persona, igual que sus hermanos. Un abrazo del Bocha, de Jacobazzi. Oh, Bochita, hace tanto tiempo que no la vea. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, acá tenemos saludos desde Ucacha. Se van los chicos, me dijeron que en la primera hora iban a poder escuchar a los muchachos de Ucacha. Te mandan saludos también. Bueno, bueno, gracias. Acá, para que tenemos saludos, dice, mandarle saludos al pato, somos familia. Decile, ¿cuánto verano juntos en su casa y la mía? Saludos, dice Richie Alonso. Uy, Richie, sí, sí. Es cierto, más allá de la retórica, es cierto. Son muchos años, uno no se da cuenta, pero realmente nos vamos poniendo grandes y desde muy chico arrancamos. Entonces yo empecé a jugar a los 7 años y a los 11 ya empecé a ir a los argentinos. Y con Richie, con Juan, que era un poco más grande, que venía a casa también porque jugaba con Mauro en los primeros pasos. Sí, señor. Bueno, ¿vos qué edad tenés hoy? Yo tengo 36. 36, claro, claro. Estás con todo el tuco. Todavía, todavía, ¿no? Porque además hoy con la preparación física, los jugadores, caso tuyo, que estás muy bien, sos un tipo de buen físico. No solo que es buen físico, sino que sos un tipo de físico liviano. No sos esos roperos como Rodrigo Masanti, por ejemplo, que tiene que hacer otro esfuerzo. O Juancito Perales, que tiene que hacer un esfuerzo más para no caerse para adelante. ¿Me entendés? Y yo que tengo que hacer un esfuerzo para levantarme. No, no, pero de verdad. Envidiable la preparación física de la gente de Río Negro siempre. Contame, campeonato argentino de primera. ¿Cuál fue el primero? Mirá, de primera, no quiero fallar en la memoria, pero creo que el primer argentino lo jugué en Capital Federal. Me tocó jugar, yo tenía 16 años, en el 2001. 2001. Ajá. Sí, 2001, lo lanzó Clujidad el argentino y se jugaba en cerca aérea también. No sé si conocés Clujidad, que tiene dos panchas. No, no, no. Tiene blindes, arriba, bueno. Son cantas muy lindas, muy rápidas. Bueno, era noviembre, 30 de noviembre, 28 de noviembre. Hay mucho calor, mucha humedad. Y ese argentino lo gana, creo que fue el último que ganó Sima Amore con Vic. Le ganan la final a los hermanos Villegas. Y después, bueno, ahí en adelante vino toda la supremacía de los chicos. Gabriel ya en 2002 se jugó en Córdoba, que también fui. 2003 venado suerto. Y bueno, después empezó la queridilla de los Villegas, ¿no? Los 13 campeonatos seguidos. Sí, señor. Y bueno, ¿te tocó jugar con quién en los campeonatos argentinos? El campeonato argentino es jugar con... Mirá, he tenido la suerte y la fortuna y el gusto de poder jugar con todos los jugadores. Todos los... Y por los puntos, ¿no? Con una cosa es jugar cuando van a tu club o hacer alguna decisión. Por puntos. En los argentinos, en los campeonatos de la provincia, en los Ángeles. No sé, por decirte, como te decía, bueno, los Villegas, en los mejores años, digamos, Jorge Gabriel, con Eduardo también, con Eduardo Ross, con Tlato Larrele, con Andrés Barzola en su momento. Bueno, José, Chum, Petro, Boni. No en argentinos, tal vez, pero después con todos. Bueno, Marti Arena, Santa Fe, Zupán, Clavio Algarve, todo. Bueno, Nicosía también, Gastón, Tom Muñoz. Con todos los jugadores. Tu mejor ubicación en los campeonatos argentinos. ¿Cuándo la lograste? ¿Con quién? ¿Con tus hermanos, verdad? Sí, sí. Nosotros salimos en tres oportunidades, en el quinto puesto. Estuvimos muy cerca del cuarto acá en Roja, en el 2005. Y perdimos un partido por un punto contra Santa Fe, contra Marito Basualdo, que jugaba en ese momento, no recuerdo con quién, pero bueno. Y después en Pico, en La Pampa también, quedamos quintos. Y bueno, esa fue la mejor ubicación que tuvimos. Es muy difícil pasar esa barrera, ¿no? De las provincias de Capital, de Córdoba, Salud. Bueno, en la década que me tocó jugar, sobre todo a mí, romper esa barrera de estar entre los cuatro es muy difícil. Claro, porque los jugadores del interior... Esto siempre, yo no me canso de remarcarlo. Los jugadores del interior tenemos un tope en algún momento. Y ese tope se supera únicamente con horas de vuelo. Las horas de vuelo te la tiene que dar la competencia precisamente con los mejores. Pero los mejores están todos apilados en Buenos Aires. Exacto. Entonces, nosotros... Y yo también me incluyo en alguna época donde... Uy, qué gana de jugar a la pelota. Pero ¿y cómo haces? ¿Cómo haces? Tenés que viajar mil kilómetros para participar en un torneo. Juntar plata. ¿Para ir cuándo? Una vez cada tanto. Y entonces ahí se complica, ¿verdad? Es difícil. Nosotros lo hicimos. Lo hicimos mucho tiempo. De hecho, lo hicimos hasta hace muy poco. Viajando a todos lados. Hemos tenido también la suerte de que nos invitaran de muchos lugares también. A jugar siempre en Bahía Blanca. Entreían todos los jugadores. Todas estas personas de todos estos jugadores que te estoy nombrando. A jugar con los Villegas, con Dix, con Amores, con José Chiu, con el inferido Flaco Larrele. Con todos, ¿no? Se me escapa. Con el gallego Fon también. Bueno, con todos. Nos han invitado muchas veces. Pero claro, era un torneo capaz cada dos meses. Cuando todos estos jugadores están jugando a diario. Después lo hicimos yendo a la provincia. Jugando el torneo de la provincia. Donde vos jugás cada 25 días, un mes. Pero no es lo mismo tampoco. Una cosa es cruzarte dos o tres veces por semana. Y otra cosa es hacerlo de esa manera. Y las horas esas de juego. Y no solo las horas de juego. Sino el estar permanentemente en competencia con el circuito de esos jugadores. También lo que te da es empezar a anticipar también los golpes. Como nos pasa acá con nosotros. Si vos no jugás nunca conmigo, vos no sabés de dónde yo te voy a tirar. De dónde te voy a pegar. De dónde voy a aflojar la pelota. Bueno, eso es lo mismo. Cuando vos estás, ya eso te facilita un poco el juego. También conocer al otro. Claro. Y jugar a diario o cotidianamente. ¿No? Sí, señor. No te sorprende. Pero bueno. Es lo que nos toca acá desde la distancia, ¿no? Y claro. Todo eso hay que suplirlo con el físico. Y sí. Hoy, bueno, hoy ya desde hace un tiempo. Yo creo que no estar bien preparado, ¿no? Como un atleta, si querés. Yo creo que de alguna manera, ya no hay mucho juego para eso. Es un lujo que no muchos se lo pueden dar. Yo creo que hoy en día nadie. No estar bien preparado físicamente ya es una condición con la que tenés que cumplir. Y después de ahí para arriba. Después, por supuesto, está el talento. Está la cabeza, ¿no? Que es fundamental. ¿Cuál es el mejor jugador de ustedes tres? No, ahí me molesté. Me tiran una granada, ¿viste? Porque los Raimondos tienen un nivel superlativo los tres, ¿bien? Sí. Están muy bien posicionados los tres. Lógicamente, hay dos delanteros. Vos sos el único zaguero. Aunque Fabio también juega zaguero a veces, ¿o no? No, sí, juega, pero no, Fabio, delantero. Delantero neto. Bueno, por ahí. Sí, sí. No, mirá, yo hablando en serio. Es difícil. Las comparaciones, a veces son difíciles de hacer. Pero jugamos en distintos proyectos y tenemos distintas características, ¿no? Bueno, sobre todo yo creo que hemos logrado siempre un buen complemento, porque no nos olvidemos que esto se fuera a dos. Y si no tenés en claro eso, es un poquito más complicado para lograr buenos resultados. Y somos de distintas características, Mauro, bueno, Mauro tuvo un momento de mucha potencia física, está muy fuerte, un tipo fuerte físicamente, dice, muy regular. Tal vez no todas las condiciones de golpes o la variedad que capaz que Fabio tiene más golpes, más tanteos. Pero bueno, lo sufrió mucho con el poderío físico. Fabio capaz de un jugador más de... A ver... Más toquetero. Sí, un poco más saudaz, viste, más de sorprenderte con alguna pelota, tratar un golpe más rápido. Diferentes tipos de juegos, tal vez un poco menos regular, ¿sí? Y bueno, yo, no sé, me puedes a mí hablar de mí, pero es lo que yo, la percepción que yo tengo sobre mí. Porque eso lo tendría que decir otro. Bueno, pero yo lo que puedo decir es que vos sos un frontón. Vos te corrés todo, devolvés todo, seguís todo y no entregás una pelota. Sí, 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 sí. De hecho, mirá, acá tengo un testimonio que dice, un saludo grande para el patito, un guerrero y con un despliegue espectacular. Junto a sus hermanos formaban un gran equipo, primero por Sporman Club de Cholechuelo y luego por Progreso de Roca. Venían a jugar el Provincial como invitados. Les hacían partido a todos y eran reconocidos por los aficionados en todos los trinquetes bonaerenses. Abrazos y saludos te manda Walter Larregle. Oh, qué bueno, el flaco, mirá, que estaba escuchando y que estaba conectado. Bueno, la verdad que también el flaco, un jugador bárbaro, una regularidad. Tuve el gusto de jugar con el flaco. Me invitó a jugar una fecha en un momento, en 2010. Jugamos, te debo acordar, en Pedro Luro. Ganamos la fecha. Estaban buscando el ascenso para primera. No recuerdo por qué. Creo que era por Raúl. Creo que era por Raúl. Así que tuve la suerte, ¿no? Son cosas, dices, que con el tiempo van cobrando cada vez más valor, ¿no? Que te invite a jugar Walter, un monstruo, dices, campeón argentino, campeón mundial. El tipo que ha jugado por todos lados, que ha conseguido todo. Que te levante el teléfono y te llame para que lo acompañes a jugar. La verdad que son cosas, dices, que no se olvidan. Totalmente. Además, vos sabés que yo hago especial hincapié en el jugador del interior, el buen jugador del interior, para las competencias. Porque, claro, nos toca sufrir las distancias, nos toca sufrir la falta de jugadores de ese nivel que hace falta para las competencias nacionales. Lógicamente, tenemos un circuito maravilloso aquí en la Patagonia y vos y todos los muchachos de la primera patagónica, si los logramos juntar, se divierten como locos, porque tenemos jugadores en Trelew, en Madrid, en Comodoro mismo, tenemos acá en el Valle los chicos de Neuquén. Entonces, empezás a juntar y tenés un torneo de primera patagónico muy bueno. Pero, claro, ¿quién no quiere jugar allá arriba con los mejores del país? Y para eso es como que siempre nos falta cinco para el peso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con eso que hablábamos al principio. Tal vez es esta falta de la competencia. A ver, no hay recetas mágicas. No es que del Río Colorado para arriba se les pega distinto a la pelota o tienen más condiciones. No, por supuesto que hay jugadores bárbaros, pero tiene que ver con el roce, ¿sí? El roce te va dando más juego, te va dando más visión del juego y te otorga eso, te otorga que tengas más variantes y que conozcas otras cosas distintas que capaz que vos no lo haces, no lo hacen los que están acá con vos, pero empieza a abrir un poco ese espectro. Creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con el roce. ¿Cómo te fue, Patito, con Juan Enrique? Me dicen que hay una anécdota muy linda. En Rauch 2017, ¿qué pasó? Sí, en Rauch, sí, fue una fecha de... Estábamos jugando el torneo de la provincia, en primera, ¿no? Cuando era el torneo de primera, que eran las doce parejas, ¿sí? Ajá, para, para, para. Vamos a poner en contexto. ¿Vos con quién jugabas el campeonato? Con Fabio, con Fabio. Nosotros ganamos, en 2006 ascendemos, jugamos la segunda y jugamos un solo torneo y ascendimos de derecho. Ganamos el torneo, eran, creo, 30 parejas eran. Se dividía en tres zonas de diez parejas, la zona norte, centro y sur. El flaco, seguro el flaco de la regla, me puedo decir que estaba, estaba de presidente. Bueno, nada, ganamos nuestra zona sur, se juega un hexagonal de seis parejas, donde entran dos parejas en cada zona y ganamos también la, el hexagonal. Ganamos de punta a punta, ganamos todo el torneo en tres meses, ¿no? Bueno, sí, pues, jugaba Gastón Moniado, Eduardo, también creo que estaba jugando en ese momento, en segunda, ¿no? Ahá. Muchos jugadores, que verán, que los contratan a algunos clubes para poder ascibir, ¿no? Por supuesto. Sí. Y bueno, nada, en definitiva, ganamos el hexagonal, salimos campeones, ascendemos y empezamos a jugar en la primera. Y en la segunda temporada, Fabio tiene un viaje y, bueno, nada, teníamos que juntar un jugador alternativo, que estaba inscrito, estaba también Juan. Magro tampoco podía, y Juan, por supuesto, estaba con nosotros en el equipo, así que le tocó entrar a la cancha a Juancito y... Y se fue con su panza adelante. Viajamos para allá, sí, con su panza, pero con todo el talento, exacto. ¿Y qué pasó? Y bueno, jugamos contra Jorge Villegas, que lo habían contratado por Bernal. Primero partido y... Bueno, en un partido de dos, son todos duros los partidos de primera. Imagínate, estamos hablando... No hay más que eso. Es más duro que muchas veces un argentino. Estaban todos los jugadores. En el argentino quedan afuera algunos siempre, porque todos por las provincias no pueden jugar. Entonces, es muy duro. Y nada, Juan la descoció. La descoció, la gente... No lo podía creer. ¿Viste? Porque a ver Juan hacía rato que no iba para allá. Por supuesto que no es un pibe, Juan. Entonces, no se esperaban de que haga las cosas que hizo en el partido. Así que la cancha explotaba. Se venía abajo la gente, pero en sueño legal te digo que estuvimos dos años y medio nosotros jugando en la provincia. Y como explotó ese día la cancha de aplausos, de la energía que había, no lo vi. No lo vi. En serio te digo, en serio te digo. En serio te digo. También partidos duros, jugamos bien, jugamos bien, por supuesto. Haciendo partidos dignamente. Vivimos partidos duros, por supuesto. Muy duros. Y también, Juan, metió unos cantos que... Seba no lo podía creer. Imagínate. No se los esperaba de ninguna manera. Viste, palco. Le pidió palco. Claro. Y lo que pasa es que hay pocos hoy que tienen parco de churda, ¿no? Claro, el palco es que la agarré, viste. Así que, nada, fue una fecha bárbara. Yo lo disfruté, además, por ir con Juan también, viste. No me digas nada. Le dijeron, pero ¿por qué no se cuida este hombre? Pero, bueno, que eso, viste. Nada, es que es un tema que... Sí, pero bueno, cada uno elige vivir como... Como quiere y... Y, bueno, Juan le ha podido dar esa... Digamos, ha podido dar esa ventaja. Y encima, tal vez, no tener esa disciplina que se quiere en ese aspecto físico y demás, de cuidarse. Pero, bueno, a él le resulta más fácil jugar a la paleta, seguramente, que a todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno... Totalmente, totalmente. Bueno, pero lo importante... Y lo importante es disfrutar esos momentos y que quede después el anecdotario, ¿no? Por supuesto, yo lo disfruté muchísimo, imagínate. Fue... Bueno, fue el último torneo que jugamos con Juan. Sí. Así que... Porque, además, todo lo que representa, vos sabés bien para la gente acá de la Patagonia, para todos nosotros que crecimos viéndolo jugar a Juan. Totalmente. Sabés bien lo que representa para nosotros. Totalmente, totalmente. Patito, ¿qué es lo que se viene? Ojalá, esperando que el año próximo podamos tener buena actividad, que podamos volver a la normalidad. Sí, ojalá, ojalá que, bueno, en principio es eso, que empecemos a poder jugar normalmente, que podamos jugar la 4, que se empiece a reactivar la foto de toda la actividad. Creo que este año ya está perdido a nivel competencias y demás. Y veremos para el año que viene, a ver si retomamos con algún torneo, tal vez qué campeonato argentino, hay que ver. Espero que se debe estar reestructurando todo, ¿no? No estoy muy al tanto en lo que es el calendario deportivo, pero me imagino que esto debe haber sido bastante instructivo, ¿no? Así que entiendo que habrá que planificar como para 2021, 2022, digo, no sé. Veremos cómo viene el 2021, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Bueno, Pato, gracias por este contacto. Bueno, vos sabés que estaba revisando YouTube y resulta que la nota que le hice a tu hermano no está colgada. Digo, ¿dónde está la nota del Mauro? ¿A Mauro? ¿Dónde está la nota de Mauro? ¿Dónde está la nota de Mauro? Pregunté. Dice, no, dice, usted no me mandó nada. Raimundo no te mandó nada. No, vamos a hablar porque es bastante chiquito. No, no, no. Entonces ahora van a salir los dos juntos. La nota que le hice hace un mes pico o dos a Mauro y la tuya. La que escuché, la de mi amigo Rich Alonso, muy buena, muy buena. Aparte de lo deportivo, lo extra deportivo, muy interesante también. Y bueno, cada uno es fuerte en lo que puede. No, no, pero un crack. Un crack, fuera de serie, ¿no? Un fuera de serie. Sí, bueno, son amigos, son amigos. Son amigos de la paleta, ¿no? Juan, Richi, ¿qué te puedo decir? Seguramente. Y hay más, y las que no me contó. Sí, tiene, tiene un par. Tiene un par. Yo no entro en su anecdotario, pero yo sé que tiene varias. No, no, vos sos de los que se va a contar temprano. Se va a contar temprano, sí. Claro, sí, sí. Totalmente. Bueno, Patito, gracias por este contacto. Vos sabés que tengo un recuerdo enorme y muy cariñoso de tu padre. Bueno, sí, sí, sí. Él hablaba mucho siempre con vos. Sí, tenía muy buena onda. Imagínate que nos ha llevado desde muy chicos a todos los torneos. Bueno, yo me acuerdo de estar en Viedma. ¿Te acordás vos que los patagónicos de los 90 y parte de la década del 2000? Esos que se jugaban a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana en los partidos. Bueno, eso es para contarle a la gente de todo el país que acá los patagónicos en una época, después se empezaron a ordenar un poco y empezamos a achicar el tema pareja. Porque hubo una época que prácticamente se jugaba a las 24 horas. Sí, sí, se jugaba a cualquiera de las 4 de la mañana, 5. Y bueno, mi hijo llevándonos siempre, ¿viste? Los vivía los partidos de una manera afuera, ¿viste? Que un narcisismo que un poco lo entendía, lo empecé a entender, obviamente, con Fausto. Claro. Si estuviste conmigo ahí en Benocuerto, bueno, un recuerdo, ¿viste? Que nos queda de ese torneo que es impresionante, ¿no? Que a los chicos hayan salido campeón argentino. Creo que hasta se reconforta más que las propias victorias, ¿no? Totalmente. Es mucho, es distinto, no sé. Es otra emoción. Otra emoción, exactamente. Otra emoción. Es otra emoción y la verdad que haber podido compartirlo ahí, disfrutarlo, es maravilloso. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, hay que seguir y hay que poner por delante el recuerdo de los grandes que nos movieron un poco a nosotros para que seamos jugadores, para tu viejo, el recuerdo de tu viejo. Recordar a todos aquellos que han llevado a los pibes de un lado a otro, ¿eh? Para que jueguen a la pelota. Y bueno, nosotros humildemente trataremos de hacer lo mismo con los nuestros, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que el programa está muy bueno. La verdad que te quiero felicitar por el trabajo que estás haciendo, de tener un programa de pelota paleta, ¿no? Para toda la comunidad pelotari, realmente está bueno de eso de poder hablar y que se entienda lo que uno dice, no tener que estar explicando, como vos decías en la nota anterior. Claro. Hay ciertos códigos que se manejan en nuestro deporte que están buenos que se lleven adelante, están en el programa, ¿no? Y toda la gente que pasa hoy escuchaba el programa y toda la gente, por ejemplo, con Gimérez que estuvimos jugando nosotros en el Saliqueló en su momento. ¿Viste? Corzaro que saludaba, que de la plata, que hacía la pelota argentina, la página, la primera página de esa web que había, que la llevaba adelante él. Sí, señor. Que venía a los campeonatos patagónicos, ¿no? Esos campeonatos patagónicos que venían jugadores de todos lados. Han venido a jugar a Andrés Vic, han venido a jugar el Gallego Fon, y bueno, José, Chupeto, muchos jugadores que venían de Buenos Aires, ¿no? Sí, señor. Bajaban a fuerza. Ya vamos a ir a Puerto Madryn, porque acá nos está saludando el Cabezón Vidal, dice saludos para el Patito, gran jugador. Espero verlo pronto, dice el Cabezón. Sí, sí, hay mucha gente que en tantos años conoces en todo el país, ¿no? En la Patagonia y en todo el país, hemos andado por todos lados, Juan. Estamos extrañando. Entre Ríos, ¿viste? Así que bueno, mono, te agradezco la invitación, y dejame pasar un pequeño saludo para el negrito Vidal de acá de Roca, que está pasando un momento ahí medio complicado, pero va a salir, está con COVID, lo tuvieron que internar, pero va a salir adelante. Bueno, saludar a él y a la familia, y bueno, la mejor energía como para que se pueda reponer. Bueno, desde acá también, para la familia del negrito Vidal, ahí hacemos extensivo el saludo, fuerza, y bueno, a ponerle la mejor para reponerse. Exacto, exacto, exacto. Bueno. Patito, un abrazo grande. Vale, un abrazo. Saludos a los pibes, hasta pronto. Saludos al Mati también. Gracias, viejo, gracias. Un abrazo. Chau, chau, chau. Señores, ahí teníamos a un pelotario patagónico, un gran pelotario patagónico, que nos ha representado la provincia de Río Negro, en tantos y tantos campeonatos argentinos, grandes jugadores de aquí del sur, uno de ellos, el Pato Raimondo. Señores, la pausa, y ya voy al último entrevistado de la noche, a ver.